A pesar de haber sido reabierto el puente, Los Soldados, ubicado en la carretera paralelo a Las Chuapas, continúa sin ser terminado. La rampa de acceso al puente presenta un oyenco que afecta ambos carriles, lo que representa un peligro potencial para los conductores que transitan por esta vía. Además, en una de las partes del puente, el muro de contención necesario para garantizar la seguridad de los automovilistas aún no ha sido colocado. La situación se agrava por el hecho de que en ambas rampas de acceso se han aplicado una capa de asfalto que, en una de las áreas, ya muestran signos de desgaste, aumentando aún más el riesgo para los usuarios de la carretera. La construcción del puente Los Soldados, que se prolongó durante casi dos años, ha dejado insatisfechos a los conductores, ya que no solo no se ha complementado, sino que también se ha quedado corto en cumplir con los plazos y estándares establecidos para esta infraestructura vial. Desde el municipio de Las Chuapas, para el Corporativo Imagen del Golfo, Miguel Ángel Rodríguez.